Se viene el campeonato argentino abierto de polo y todos los equipos se preparan para el comienzo del torneo más importante del planeta. Ese es el caso de la Dolfina, uno de los equipos de 40 goles de Handicap, que en Herlingam demostró una mejoría con respecto a su performance en el abierto de Tortugas, pero aún no demostró lo mejor que tiene. También es el caso de Pilar A, que ya piensa en Palermo y en la vuelta de Agustín Merlos, su número uno quien fue sancionado en Tortugas y no pudo jugar en el abierto de Herlingam, y con ese jugador, con 10 goles de Handicap, el equipo con base en Pilar se asegura velocidad y goles en cada uno de los ataques del equipo. Indios Chapalefu 2 se fue del abierto de Herlingam con un saldo positivo porque demostró que la experiencia vale. En esta temporada, el equipo ya festejó en el Jockey Club y ahora solo preparan sus caballos para debutar en la Catedral del Polo, al igual que Chapa 1, que aún está buscando su mejor estilo de juego. El Paraíso y Alegría son los dos equipos clasificados para los abiertos de Herlingam y Palermo, que demostraron buenas intenciones y hasta Alegría sorprendió al ganarle claramente en la segunda fecha de Herlingam a Pilará. La guada en Herlingam demostró que siempre está para pelear porque ganó en su zona y llegó a la final. Y por último, el Elstina es el mejor equipo de la actual temporada, ya ganó en Tortugas y en Herlingam y como no podía ser de otra manera, los hombres de negro ya solo piensan en Palermo. Se viene el abierto argentino de Polo y como siempre, todas las novedades de la temporada argentina de alto hándicap están en el Federal Polo.